muy buenas a todos espero que estéis muy bien arrancamos con una nueva edición de adivina qué coches para que demostréis todo lo que sabéis del mundo del motor hoy os traigo absolutamente de todo incluso un eléctrico con muchos caballos arrancamos bueno estoy seguro que muchos de vosotros vais a adivinar más de dos más de tres así que sin más dilación arrancamos con todo un icono que es este venga os doy nada unos segunditos lo habéis adivinado pues sí amigos es el famoso bmw y z todo un icono en el mundo del motor pero la pregunta es de dónde viene ese nombre quizá no sepáis que este coche por ejemplo nació de la colaboración con iso rivolta un fabricante italiano de figuríficos y minicoches bmw que no pasaba por un muy buen momento entonces lo adquirió todo los derechos de licencia diseta de las situaciones de producción todo y así es como nace este micro coche con un motor de cuatro tiempos de un solo cilindro en la parte trasera que daba exactamente 12 caballos en 1955 un año más tarde por cierto se mejoró para alcanzar una velocidad muy loca de 85 kilómetros por hora por cierto sólo medía 2,28 metros y pesaba 350 kilos con un aforo obviamente para sólo dos pasajeros se vendieron 10.000 unidades en su primer año de producción y hasta 161.000 coches 161.000 isetas en sus ocho años de vida bueno vamos con el segundo que estoy seguro que ha sido el sueño de muchos dentro coche venga tic tac unos segunditos pues sí es el famoso mercedes sl 300 alas de gaviota el famoso gunwing era un coche de lujo pensado para gente importante se enfrentaba de tú a tú con el rolls-royce cybercloud de la época al que quedaba en precio y en refinamiento pero que le superaba claramente en cuanto a prestaciones motor de tres litros seis cilindros en línea inyección directa de gasolina voz en lugar de los carburadores en definitiva un resultado espectacular 218 caballos casi el doble de los 117 del 300 se dan del que derivaba dependiendo del ratio de la transmisión podía alcanzar hasta los 260 kilómetros por hora mercedes ofrecía la posibilidad de hacer toda la carrocería de aluminio lo que rebajaba el peso en unos 80 kilos lo que pasa que era bastante caro bueno avanzamos venga siguiente coche bueno esto ya son palabras mayores un súper deportivo de muchos galones te suena lo sabes efectivamente este es el salen s7 pero en la versión más potente denominada twin turbo de esta versión se han producido muy pocas unidades destinadas por homologación tan sólo dos y aquí amigos hay que hablar de caballos y del motor un v8 de 7 litros y 750 caballos asientos de válvulas codos de cigüeñal bielas y escape son de titanio y el bloque y la culata de aluminio solo motor se iba por encima de los 200 mil dólares y el coche entero costaba en aquel entonces 550 mil te hablo de 2005 la carrocería estaba realizada íntegramente en fibra de carbono y sujeta a un chasis independiente de tubos de aluminio por cierto el fondo plano y la aerodinámica jugaban a su favor para lograr un paso por curva endiablado prestaciones 0 a 100 en 2,9 segundos y una velocidad punta de casi 400 kilómetros por hora poca broma con este salen uno de mis coches preferidos pero bueno avanzamos y no bajamos el ritmo dentro imagen aquí está formas súper afiladas muy musculoso lo tienes claro que sí es el rimac c2 una bestialidad mires por donde la mires que es además 100% eléctrica y la verdad es que no sé por dónde empezar 1.915 caballos y 2.300 newton metros de par y un 0 a 100 en 1,85 segundos por cierto su velocidad máxima es de 415 kilómetros por hora y su precio supera los 2 millones de euros y encima puede hacer 550 kilómetros y cargar sus baterías al 80% en media hora con un cargador rápido tracción integral una electrónica muy complicada aerodinámica activa y una gestión de la batería pensada para evitar la caída de rendimiento con el paso del tiempo no me he subido pero la experiencia tiene que ser absolutamente diferente por la ausencia de ruido no se escucha apenas el motor y porque no hay una caja de cambios al uso y por la velocidad por supuesto porque tiene que ser algo alucinante y nos queda el último este es un poquito más difícil dentro imagen aquí lo tienes seis ruedas cuál es bueno este era un poquito más complicado es el covini c6 w un coche que está inspirado en el famoso tirrell p34 con sus seis ruedas esta criatura es obra de ferrucho covini que llevaba con el proyecto muchos muchos años se presentó en ginebra en 2002 monta un bloque 4.2 v8 con 445 caballos que sigue siendo un motor de origen audi se sonará porque lo montaba el r8 por ejemplo las prestaciones estaban aseguradas rondando los 300 kilómetros por hora de velocidad punta su estructura estaba formada por un chasis tubular de acero con refuerzos en fibra de carbono obteniendo así un peso de sólo 1.150 kilos bueno que te parece un horror te parece una belleza bueno la verdad es que sobre gustos no hay nada escrito espero que hayas acertado si no todos casi todos los coches que te hemos mostrado aún así no te preocupes porque tienes tiempo para estudiar para leer mucho sobre coches y acertar en nuestra siguiente entrega si te ha gustado el vídeo dale a me gusta no te olvides suscribirte por favor para estar siempre atento a los vídeos que vamos a ir subiendo y dale a la campanita para que te aparezca una notificación hasta entonces muy buenas y cuidaos mucho